Bueno televidentes, en este momento nos encontramos con estas niñas tan lindas que hacen parte de las porristas del Deportes Tolima y precisamente con Paola Cruz, quien es su capitana y nos va a hablar un poco sobre un evento que viene para este fin de semana que es las convocatorias para recibir nuevas porristas. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cero X3. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola Alejandra Cruz, yo soy una de las capitanas del equipo de porristas del Deportes Tolima. Este sábado 13 de enero tendremos una convocatoria a partir de las 7 y media de la mañana en el Estadio Manuel Murillo Toro. La idea es que las chicas que se presenten cumplan con ciertos requisitos que pues estamos necesitando en el grupo que son mayores de 16 años hasta los 25 años, que sean chicas con buena actitud, con disposición los sábados, los domingos también que son los días en los que el Tolima juega de local, que sean niñas comprometidas con el grupo, que tengan aptitudes para el baile y que sean hinchas del Deportes Tolima. Bueno, Paola, si por lo menos yo voy a ir a la convocatoria, ¿qué me van a poner a hacer ese día y cómo debo ir vestida? Bueno, la idea es enseñarles una coreografía. Obviamente se les va a dar un tiempo para que ensayen y luego por grupos de 5 niñas van presentando la coreografía. Yo les voy a calificar tres cosas que es baile, actitud y deporte. Entonces, en la parte física pues vamos a tener todo lo que es un calentamiento básico porque estamos empezando, sentadillas, bueno, flexiones, abdominales, todo esto para ver qué actitudes deportivas tienen las niñas. Entonces, en el baile pues ya lo que es la coreografía y la actitud, pues cómo se expresa a la hora de bailar, que es muy importante. Bueno, Paola, debemos hacer número de contactos a redes sociales para que las chicas que tengan alguna pregunta adicional lo hagan. Bueno, mi número de celular es 314-560-1231. En Instagram tenemos una red, es Porrisas del Tolima y en Facebook al igual Porrisas del Tolima. Y por último, la invitación a que se animen y participen en esta convocatoria. Bueno, de verdad, de todo corazón las esperamos el sábado en el estadio. De verdad, esto es un grupo que más que un grupo es una familia. Nos une el sentimiento por el deporte Tolima y los brazos abiertos para ustedes, las esperamos. Bueno, muchísimas gracias chicas, ustedes por el tiempo en el programa y ustedes, televidentes, quédense en una pequeña pausa de comerciales. ¡Gracias!